Va a colocar la pelota, el marcador de punta del equipo de Danubio, el jugador El Ojito Rodríguez, que pasó a jugar de carrilero por la derecha a Humo, el que va a ser vectivo. El conjunto de Peñarol saca la pelota a Silveira. Atrás vino el pase para Gargano. Atropelló Gargano, Gargano abrió juego. Le dio la pelota en la punta derecha para Gergaray. Otra vez para Gargano. Gargano se acerca al área, levantó para Ventancourt, peligro, cabeceó. El rebote para Álvarez Martínez, domina, quiere escapar, pierde la pelota Álvarez Martínez. La corre Musto, salta Musto, la perdió, lo están marcando, le quitó la pelota por el medio. El Nacho González ataca, no hay infracción, dice el árbitro, pierde la pelota, tomó a Silveira, se juega con toda la fuerza. Va el toque para Carrizo, el argentino. Carrizo busca un centro, Álvarez Martínez la pide. Van tocando para Musto, llevó la pelota a Musto, Musto entregó para da Silveira. Avanzó da Silveira con la pelota, dominada por la punta. Arranca por aquel sector, busca un centro. Levantó un centro, entra para cabecear la pelota, Martínez no llega. Logró controlar la pelota por la punta izquierda. El marcador izquierdo, Ramos. Ramos tiró bajo, entregó la pelota para Carrizo. El argentino invade, peligro, tiró centro, rebotiva el córner. Allí protesta Carrizo, una presunta mano que no apareció córner para Peñarol. Ese jugador no rinde, lo tendrían que haber comprado en Mercado Libre, porque con compra protegida, si lo que pediste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. Va a colocar la pelota el conjunto de Danubio, de Peñarol contra Arria, Peñarol Danubio. Vendrá el córner que el argentino Carrizo va a tomar. 44 y medio, vino el córner, allí va a venir el remate por parte de Canario Martínez. De Canario Martínez tiró, rebotó, toma Musto, quiere entrar. Penal, 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 dice el árbitro del partido. Penal, cobró el árbitro del partido. Penal, cobró el árbitro del partido el señor Tejera. Ahora sí, necesitaré la ayuda de mis compañeros en estudios centrales, porque acá no tengo monitor, amontonamiento de hombres, y el árbitro cobró penal. Cobró penal, recuerden que no hay bar en el campeonato de apertura, y el árbitro cobró penal en favor de Peñarol. ¿Usted vio algo, Faría? Bueno, para mí un jugador de Peñarol controla en el área, y quiere eludir al de Danubio, y el de Danubio va hacia la pelota y lo barre. No alcancé a ver quién, el árbitro estaba muy cerca, y fue claro en la determinación que toma. Va a venir un penal entonces, ayúdeme por favor, Arce, porque acá usted, y junto con los... Sí, señor. Se picó entre Conde y Musto, ¿eh? Se picó entre Conde y Musto, están discutiendo, hay problemas entre los dos grandotes, Conde que fue para mí la figura del equipo, del partido, ¿no? La pelota la agarró Betancur para patear el penal. Bueno, veremos, por favor. Ganó todos los duelos Conde, comenta Cure. Es muy importante lo que me diga Arce. Una cosa importante. Ganó todos los duelos Conde con Bentancur, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo son las cosas. Me gustaría saber la opinión de nuestros compañeros en Estudios Centrales. Alberto. Lo que me pueden decir de esta incidencia, que en un batiburrillo de piernas, el árbitro cobró penal. Escucho. La falta se la cobra a Santiago Silva, que se lleva al jugador de Peñarol. En ese scrimash de jugadores ahí, esa es la falta que cobra. O sea que es penal para ustedes. Sí, lo llevó al jugador ahí, hay un scrimash, hay como 4 o 5 jugadores, y cuando cae el jugador de Peñarol, se la cobra a Santiago Silva. Bueno, señores, penal favorable el conjunto de Peñarol. Entonces, un empujón de Santiago Silva. ¿A quién se lo empujó? ¿A quién le llevó puesto? ¿A quién? Al Canario, creo, porque ya la pasaron. Al Canario que estaba tratando de buscar la pelota. Correcto. Entonces, Santiago Silva, al Canario, Álvaro Martínez, me dice usted. Desde acá, si te escucho. A primera vista estaban muy juntos el Canario y el Izalde. Pudo ser a cualquiera de los dos. ¿Quién estaba al lado también, el Izalde? El Izalde también, claro. Alberto. Ah, estaba el Canario, estaba el Izalde. Pero bueno, está mirándolo por televisión Arce en Estudios. Y va a tomar Bentancur el tiro penal. Repito, ganó todos los duelos con Bentancur hasta ahora. No se dieron los descuentos todavía, ¿no? Porque está a pasar la hora. Y hay un penal favorable a Peñarol. Cinco más. Cinco minutos, que seguramente se van a jugar después del tiro penal que va a rematar Bentancur. Adelántase Bentancur. Qué líos, ¿eh? Ay, qué problema, señores. Penal cobrado por el árbitro señor Tejera. Lo va a tomar Bentancur, pierna derecha. Se adelanta Bentancur. Dramático, ¿eh? Momento tenso del partido. Un gran segundo tiempo con gran actuación de Conde en Danubio. Peñarol tiene un penal a favor. Cobrado por el árbitro. Se adelanta Bentancur. Va a llegar el tiro penal. Pierna derecha del número once de Peñarol. Conde salta sobre la línea. Como tratando de extraer al rematador. Ahora sí. No hace tirar el penal porque cayó algo de la tribuna. Y el árbitro habla con la seguridad. Correcto. Todavía no da la orden de tomar el penal porque parece que cae algo de la tribuna del equipo. Danubiano. Está Bentancur de atrás de la pelota esperando que le den la orden, Faría. Bueno, momento importante en el partido, ¿no? Aquí se define el partido porque evidentemente después el partido será apretado. Momento clave. No me queda claro si fue penal o no fue penal. A mí tampoco porque no lo pude ver en un escrimaz de mucha gente. Tengo que recurrir a la televisión para verlo. Pero el árbitro cobró el penal. No miré dónde está ubicado el árbitro del partido. No estaba cerca de la jugada, yo seguro. Estaba cerca de la jugada. Cobró penal y no había forma porque lo cobró decididamente el penal. Pero sería irrespetuoso en mi parte decir que fue penal cuando no vi nada. Un escrimaz, un amontonamiento de hombres. Se va a adelantar para tomar el penal Bentancur. Tiro penal correspondiente a penal. Las postreverías del partido. Habla el árbitro Tejera con Bentancur. Mira la línea de marcatoria del área, advirtiendo a los jugadores. Se va a adelantar Bentancur para tomar el penal. Salta Conde que fue el mejor jugador de la cancha del jumbo. Ubica la pelota Bentancur. Pierna derecha. Va a rematar Bentancur. Pide allí. Sigue tirando cosas. Calotro por el tiri. Lo saca un jugador de Danubio. Piden los jugadores de Danubio que no caigan más cosas a la cancha. Va a rematar la pelota Bentancur. Viene Conde para el lugar a sacarla. Ubica la pelota Peñarol. Conde en la línea de marcatoria de la Gold Line. Va a rematar la pelota Bentancur. Miren cuánto se demora. Entró Bentancur. Tiró. ¡Ay! 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 De Peñarol, Bentancur. ¡Ay! De Peñarol, Bentancur. De penal. Tiró violento. Entre el postre horizontal y el cuerpo del arquero. Decretando de penal. Con un penal que se polemizó muchísimo. Aquí en el estadio Jardín Heripódromo. Peñarol. Logra el tanto de apertura en los descuentos del partido. Un penal fruto de una jugada en donde había una maraña de cuerpos y de piernas. El árbitro cobró penal. Lo remató Bentancur y acaba de crestar el tanto. Gana Peñarol por 1 a 0 frente a Nubio. Gran segundo tiempo de los dos equipos aquí en Jardines. Con mucha confianza Bentancur. Remató fuerte al palo izquierdo. Conde eligió el derecho. Marcó un golazo Bentancur. Bien pateado el penal. Peñarol logra una ventaja que le había costado muchísimo desde el punto penal. En un momento caliente del partido. Allí Bentancur puso la pelota abajo del brazo. Lo remató bien. Gana el aurinegro 1 a 0.